Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de What's the Run, y platonitos, bienvenidos hoy al evento definitivo de One Punch Man, nos encontramos aquí con mi compañero, el calvito, el hombre manotazo Ignacio! La 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 Me encanta gritar tío, es como parte mía. Ojo, Nacho tío, ¿por qué en el día hoy no tenemos ni espada, ni tenemos arco, ni pala, ni nada, compañero ¿Tú lo sabes? Yo lo sé, pero no quiero decirlo porque quiero dejar que lo expliques tú Ahí está, tenemos fuerza infinita durante tiempo infinito Platonitos, estamos aquí en el evento definitivo de One Punch Man, aquí con el señor Ignacio y un montón de platonitos, así que como siempre un saludito a todos, y bueno, si queréis más eventos como este, si llegamos a 5.000 visitos, en el futuro subiré más videos de One Punch Man, no solo con Ignacio, sino con Manu, con X, con Ipo, con Oli, y con todo el mundo en definitiva, así que un saludito a todos, y venga Nacho, allá que nos vamos, vamos compañero Giro y tenemos que encontrar algún equipo, porque somos 80 jugadores Y digo yo, Vale vale, aquí hay bloques Aquí hay bloques, aquí hay bloques Yo first, yo first, yo first Vale vale, pero espérate, ¿fueron hacia allá o fueron hacia allá? Hacia allá fueron, obviamente, ¿No? Si, si hacia allá, vale, uno y saquí una otra hay, los veo, los veo, compañero Yo, 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 yo cuidado, cuyo cocinero, me lo llevo puesto Uno menos y el otro tú Ahí está Muy buena compañero Y bueno, de paso quería darle un saludo Al señor RobyGamer porque fue El platonito que en el directo del pasado domingo Pues me pasó el comando este Para poner fuerza infinita durante tiempo infinito Y hacer que el One Punch Man fuera Con la mano y no con una espada Ni con una pala ni con nada, ¿vale? Simple tenemos una fuerza infinita Que podemos matar a cualquier cosa, de hecho, mira Nacho Vamos aquí, mira, mira, mira No, pobrecito Soitama, tranquilo, tío Madre mía, Willy Por cierto, yo me llamo One Pink Canario Man Y tú eres hombre manotazo, tío Tenías que haberte llamado Calvo Poderoso Estamos en el centro mil Que nos estamos alejando más Vale, vale, no pasa nada, compañero Vale, vale, es por aquí, ¿no, compañero? Sí, compa Estamos mongolos, tío Es que quien nos ve Dice, estos dos tienen una paguita increíble, ¿sabes? Pero bueno ¿Te imaginas que la gente aquí Hace como si fuera un nuevo H6 normal Y te encuentras a alguien ahí Craceando cosas Y en la mina Es que lo van a hacer Han preguntado con qué se pega Y uno dijo, como polla Ya, pero esos son los españoles Pero imagínate tú que te toca algún francés O algún polaco de estos Que no se entera una mierda De lo que estás diciendo Ni del evento en sí Ni de lo que es One Punch Se va a poner en la mina Le va a llegar un tío Le va a hacer Y lo va a matar Y va así Report Hacker Report Hacker You kill me with no sé cuánto mil Sí Ay, mierda Ah, es que iba diamante Pero T3, chaval Por aquí, por aquí, por aquí Mira, hay bloques de line ¿Los huele? Sí, huele, huele como Sí, huele a caca Huele a caca, ¿eh? Sí, sí, huele Tío, se ha cagado Perdón, me voy a ducharte Huele a caca por aquí, tío Y no es Ignacio Tío, y me ponen un bloque en la cara Maldito Ignacio Que te den por bloquearme tantas veces Perro Hala, tengo tantas veces ¿Has visto el retrasito? Le karma, Tete Le karma Dios, una pedaza de montaña, tío No me gusta, tío No me gusta que haya una montaña Yo la bordeaba, ¿eh? En vez de subirla Pues es que como hay alguien en la montaña, tío Es que, nada, sí, tranquilo Porque además hay que... Madre mía, es un simulador de senderismo, ¿sabes? Sí, no, o sea Ahora mismo si fuéramos persas normales Estaríamos ya en la enfermería Ahí con cinco guinces de tobillo ¿Sabes? En plan... Vengo con las montañas, ¿eh? O sea, Dios Es que puede quedar alguien de una montaña de esas Y no van, ¿eh? Tú te das cuenta que nosotros casi nunca encontramos a nadie, ¿no? Es que nunca encontramos a nadie O sea, hemos matado a los del principio Porque estaban al lado nuestro Y ya está Y da gracias No va a venir mi pite ¡Sacadla! ¿Dónde está Yuji? ¡Fri Yuji! ¿Dónde está Yuji? ¡Mira, Slime Blocks! ¡Dios! Slime Blocks, son una cascada, chaval What the fuck O sea Hay un jugador, jugador, jugador ¡Morao, morao, morao, morao! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Voy a ir adelante, por si las moscas ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Drooo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está! ¡Chuparla! Hay dos jugadores, pero no están... Mira, ahí ante ahí veo uno ¿Lo viste? Aquí delante Son dos ¡Un equipo, un equipo! Vamos, así Yo delante, recuerda, por si acaso No quiero que tú mueras, compañero Cuidado, cuidado, Nacho Les veo, me los llevo opuestos Mira, mira, lo que te dice ¡Nacho, Nacho! ¡Eh, ahora! ¡Qué absurdo, tú! ¡Más gente, Nacho! ¡Más gente, más gente, más gente! ¡Maldito, Nacho, tío! ¡What the fuck! ¡Pero mira en qué saltos meto! ¡Vete pa' aquí! ¡Deja de correr! ¡Ven, que tiene el pecho de un malotazo! ¡Ven, señor! ¡Que hay que es de 88, MC! ¡Ah, que te mata! ¡80, que te mata! ¡Vale, Nacho, muy buena, tío! Pensa que te habían matado, ¿eh? Pensa que te habían matado, Tete Madre mía, tengo el festival de los bloques, tú, ¿eh? Voy a ponerme aquí la comida, tío O sea, voy a ponerme, a ver, esto por aquí Dios, tengo un huevo de cosas, ¿eh? ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Nacho, Nacho! ¡Nuestro equipo queda azul, eh! ¡Cuatro equipos, tío! O sea, cuatro equipos, loco ¡Madre mía! Dicen, tío, son hackers, güey, no mames ¡Son hackeros, no mames, güey! ¡Me rehackeaste la tostadora! Vale, sígueme por aquí, por la derecha Por la derecha, Nacho Yo creo que por aquí tiene que haber gente segurísimo, tío O sea, es que la clave es el bioma este Yo creo que todo el mundo tiende a venirse a un bioma donde no haya árboles Porque no se fían, ¿sabes? Dice, yo me vengo por aquí, tío Porque luego se me tiran por encima de un árbol y me matan O sea, todo el mundo va aquí en plan face to face Y nosotros somos los únicos con todas las rayas, Nacho No sé si eso es bueno o es malo No sé, pero ¿te imaginas que haya alguien con bolas de nieve? ¡No, no, no! ¡No, no, no, tío! ¡No nos harán eso! ¡No, por favor, no! ¡No, no, no, please, no! No way, no way, no Tío, ¿viene gente o tengo que hacer barrate peor? ¿Te imaginas un barrate peor ahí? Escucha, la clave es que hagas barrate peor y desmarcha atrás con la S Ya está ¡En plagas lo tiene titag! Sí, sí, es que todos van a ir para adelante Es un hecho, ese sí Porque el ser humano siempre quiere ir para adelante con todo ¡Para adelante con la delicante! Retroceder esos propios pasos es un error ¡Sí, no! Estamos en 0-0 Ahora, compañeros, tenéis que venir a por nosotros Me falta medio corazón, tío, o sea... ¡Toma! No sé, me falta medio corazón Tío, es una amasana, tío, es una amasana para mí ¿Dónde estás, compañero? ¡Dame una manzana! ¡Giii! Mira, uno dice, foto, foto, sí, sí Nacho, a que le sacamos una foto Con nuestro puñito Sí, puñito Una foto con nuestro puñito En plan, saca, saca, saca Que nosotros te queremos, ¿vale? Si ves el video te queremos Pero es que es one punch Es que si nos fiamos de ti Capaz, le das por error y nos matas, ¿sabes? Claro, a lo mejor estás saludando así en plan foto Y nos saludas y nos matas ¡Mira, mira, mira! Ven, que te voy a sacar una foto con izquierda y con derecha Toma, sonríe, patata Pobrecito, no, no Nacho Vale No Uy, bueno, menos mal Vale, 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 perfecto Un saludito para el señor Leito Que quería una foto Pues mira, va a salir en el video, tío O sea, no sé qué mejor que una foto Que salía en el video Ahora queda Ahora queda Ignacio Ignacio Queda Ignacio Y queda Andernan Andernan Ahora es que buscan Van a venir Es que te imaginas que están campeando Debajo de una cueva O en el 0-0 Ahí shifteando Y cuando menos te lo esperes Se te tiran encima en plan Bansai Y te revientan el chulo, tío Es que no sé por qué No me lo imagino Y creo que es lo que está pasando Pero bueno No sé, tú Tú intenta explorar, ¿vale? Intenta encontrarlos Yo lo voy a intentar encontrar por mi parte Y si lo ves Avísame, ¿vale, compañero? Ok Un jugador Un jugador Tío, en verdad Vaya aburrimiento Que no viene nadie, tío Que no viene nadie aquí Al 0-0 Y estamos nosotros en plan Expectantes Queremos saber qué ocurre Queremos ver El desenlace de esta partida Y seguro que todos los platonitos También quieren verlo, tío O sea What the fuck El tío se está en dos rayas Ostras, tú Hemos muerto No va a matar No va a matar a los dos O sea, a veces decís que el ping Es algo favorable Pero yo creo que el lag es más favorable Incluso ¿Pero dónde está? El borde está a 200 bloques O sea, tiene que estar muy cerca ya, compañero No sé cómo lo ves Sí, sí El bloque El bloque Está guapo tú El borde está aquí, ya Mira Este es el borde Vale, pues entonces tendrán que estar por aquí Uuuu Cuidado con la montaña, ¿eh, Nacho? Que no me preocupa, hombre Que no me fío Nacho, cuidado, Nacho Me mato a todos Mira, mira Nacho, cuidado, Nacho Que te viene un arco ¡Eh! Que no le puedo pegar Te lo dije, tío Te dije que había un arquero detrás Ahora ya sí No me quiere hacer caso, compañero Me mata, me mata Me mató, tío Me mató Pero, tío ¿Dónde está la gente? ¡Joder! Salí de la cueva Trolles Que están jugando al escondite Que están jugando al escondite ¡Salí de la cueva! ¡Coño! Salir de aquí ¡La puta madre! ¡Inasio y Free Underdance! ¡Sacarlo! ¡Inasio! ¡Inasio va a una raya, chaval! Estos están aquí arriba Escondidos en una cueva, tío Es que me apuesto lo que quieras, tío Están con Sif Están con Sif Están en una cueva con Sif, tío Es que me apuesto lo que quieras ¡Más y más 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 y! ¿Qué, qué, qué? ¿Los has visto? No, pero... ¡Ostras! Tú, vale Madre, pensé que me mataba, tío Pensé que me mataba, te lo juro ¡Así! ¡Ostras! Dime Pero, y la gente... ¡Ay, ay, ay! ¡Un ray, ay! ¡Eh! ¡Inasio! 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 ¡Tiro! Me la has quitado, tío Lo siento, Masio, tío Me la has quitado, solo queda Underdance El próximo te lo dejo a ti, ¿vale? ¿Te imaginas que el que queda me mata, tío? Sería muy patético Y que te mate, tío, también Queda en plan... ¡Y ganar la partida! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Allí, allí, allí! Está ahí, Underdance Vale, vale, vale Tú primero, Masi, para ti ¡Mira por mí, quebrón! ¡Mátale, Masi! Masi, pero no, 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 no Hay que ser... Espérate, espérate, espérate Vamos a... Vamos a... Vamos a trolear ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Dije, Ignacio! ¡Míralo, míralo! ¡Eh! ¡Eh! Y aquí no te puedo matar Que si no te reventaba ¡Que te reviento, Pobu! ¡Que te mato! Sí, tío, Nacho Hemos ganado algo a Punch Man Ha sido muy épico, Nacho, tío Bien jugado, compañero ¡Chocala, chocala, Nacho! ¡Eh! 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 Así que nada, platanitos Más compañeros ¡Qué tal, Pobu! ¡Chorre! Vale, chicos Bienvenidos aquí Al primer evento que jugáis De One Punch Man Ya sabéis que aquí matamos de un golpe Y eso es lo que mola Así que mira Voy a poner ya El efecto de fuerza infinita Para todo el mundo Ya sabéis que Platanitos por siempre Un saludo a todos Muchísimas gracias Por acompañarnos un día más Aquí en este eventito Si queréis más eventos de One Punch Man Dejar un like Y si este vídeo llega a 4.000 like La semana que viene Traeré más eventillos Con mis amigos Vale, chicos A ver Vamos a concentrarnos ¿Vale? Aquí nos matan de un golpe Cuidado con el tema De los árboles Cuidado con el tema De la jungla De escondernos y tal y cual Porque puede caer alguien Desde arriba Y nos revienta el culito Así que chicos Yo optaría por ir Por la parte de arriba Y si vemos algún equipo Pues shifteamos Y le hacemos un poco La del lío Y ya tú sabes Se acabó la partida Vale, si no Detrás hay un teletubi Lo acabo de ver ¿Veis el teletubi ahí? Vale, le veo Equipo amarillo ¿Vale? Vale, vale, vale Ahí está Ahí está Vale, muy buena chicos Muy buena Vale, queda uno Muy buena Cuidado Perfecto Perfecto Tío Nos hemos salvado De milagro Vale chicos Llevamos ya 3 kills Creo que una cada uno Si no me equivoco Muy buena Vale Una cada uno Por cierto Yo votaría por salir del bosque Sí, sí Vámonos aquí ya rápidamente El muro está puesto ahora Para que sea mucho más rápido Con lo cual la gente No va a tener tiempo apenas Para estar campeando Y eso mola un montón Así que no sabemos realmente Cuanto va a durar esta partida Pero bueno Si morimos pronto y tal Iremos a jugar otra Vale Aquí, gente Cuidado, cuidado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, vale Está ahí delante Vale, cuidado chicos Cuidado chicos Vale, vale Atención, eh Vamos a ir a jugarnos ¿No es? Hay que matarlo Tiene otro equipo Espérate, espérate Espérate, espérate Dejamos que muera por detrás Espérate, espérate Ahí, ahí Ahora, ahora, ahora A por ellos, a por ellos Cuidado Muy buena chicos Vale, muy buena Vale Perfecto tío Muy buena Vale, seguimos Seguimos avanzando Por detrás no hay nadie Eso está perfecto Y no les pegaba a los otros O sea, ¿no has visto? No sé Ha sido Ha sido muy raro No hagas esos ríos raros Porque pienso que nos están mirando Los compañeros Mira Ahí delante creo que he visto a alguien Creo que me ha cargado una pet O algo así Subiendo por esa montaña Puede ser Así que vamos a estar Con mucho cuidado, eh chicos Porque puede haber gente En una Detrás, detrás, detrás Cuidado, cuidado Vale Los ha matado a los dos Ya está Ha muerto alguien Ha muerto Hipo, ¿no? Hipo Hipo Vale, ahí delante Justo he mirado para atrás Justo he mirado para atrás Y estaba detrás Mira Mira, no no peo No no peo No, la dice La intercepto La intercepto Vale, perfecto Corre, corre, corre Tenemos que irnos aar Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate Wooh Viene otro Viene otro Va Este, ¡cuidado! Me has suicido Noooo jajajaja Ajajaja De hecho... De que ser 360, ¿saloco? ... jajajaja Bueno Ya estamos aquí de la segunda partida Esto es lo que he pasado Para ser un 360, tío Que soy mongolo Pero bueno Ya que se nos había muerto el pobre Churri Pues ahora revivimos los tres y vamos a ver si ahora conseguimos ganar el evento Así que venga, empezamos Segundo intento, voy a poner ya aquí el efecto De fuerza infinita Ya me han echado Da igual, si luego si matamos a la gente Nos van a dar un huevo de pociones y vamos a acabar con 80% de inventario, pero bueno chicos Vale, yo iría a uno de los dos lados porque siempre suele Spawnear algún equipo al lado nuestro, vale Entonces si tenemos aquí a la derecha algún equipo Pues vamos a ver fácilmente Mira, esta es mina perfecta Vale, pero, ¿para qué quieres mina, compañero? No, no, Diego, sería mina perfecta para un UHC Ah, ya, sí, para un UHC, sí Pero estamos en One Punch Man Vale chicos, cuidado que ya hay PvP Y aquí ya se puede surrar todo Cristo Yo subiría para esta montaña A ver si hay suerte y encontramos al equipo este Que debería estar al lado nuestro Ahí abajo, ese es Oli, ¿no? Oli está Sí, es Oli, es Oli Sí, sí, vale, es que veo un hombre de lo lejos de este hombre que va muy a los hardcore Chicos, venga, concentración Ahora no se nos puede morir, ni se puede morir Oli Ni me puede morir yo, que los... Dios, pedazo de rabín me he visto ahí al lado Vale chicos, derecha, ¿eh? Por ahí, Oli, donde no hay árboles es el sitio perfecto para pelear Porque es que no te va a caer nadie y los ves a todos llegar fácilmente Vale chicos Vale Vale, quedamos 46 personas Izquierda, derecha Es que allá al fondo debería haber nacido algún equipo Si no me equivoco, debería haber nacido al menos uno Y si son tan listos como nosotros, pues venderán por esta zona de aquí Mira, de hecho, fíjate Aquí hay bloques de line puestos O sea, aquí nació alguien Pero claro, ¿a dónde se fue? Aquí nació Mi Omuk Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, incígueme Aquí nació Mi Omunculo, dice ¿Dónde está? A ver, ¿quién es este? Vale, este es Churri Pero, ¿y Oli? Sigue la flecha Ah, vale Sigue la flecha Por aquí, por aquí, sígueme Mira, mira Sígueme y encontrarás la verdad Escúchame, chicos, la flecha me encontrarás Voy para allá, voy para allá, vale Cuidado Churri, vale, ese es Oli Venga, vamos por la zona esta de la derecha Yo voy a seguir al Churri Que el Churri está motivado Y lo raro es que no hemos conseguido encontrar a nadie Y ya quedamos la mitad de los jugadores Pero bueno, chicos Ahí, ahí, ahí He visto a alguien Un rojo, un rojo Cuidado Vamos Equipo rojo, vale, vale Cuidado, cuidado, chicos Que hay uno por los árboles, eh Pero espera Hay uno ahí arriba en los árboles Sube, sube Por donde están los bloques de line Sígueme, eh Lo he visto, lo he visto, lo he visto Está aquí a lo lejos Vamos A por él, eh A por él, a por él No, lo estoy viendo para acá Vale, sigámosle Sigámosle Decidme que no os habéis muerto Vale, vale, vale Es aquí delante, ¿lo veis, no? Son los dos de equipo rojo que quedan Vale, por detrás No nos persiguen Eso está bastante bien Pero estaría bastante bien también Cuidado Ahí arriba, en el árbol hay uno Cuidado, cuidado, cuidado Aquí delante Ahí uno Vale, vale, vale Tranquilidad, eh Cuidado, cuidado, chicos Cuidado, chicos Que os la lía, eh Vale, lo ha matado Ya está Se ha tirado a cuchillos Ya vale, a por mí Vale, voy a comerme unos filetillos Cuidado, eh Mira este de aquí Ya está aquí, está solo Vale, vale, vale Había un azul Que creo que ha subido para arriba Y no me molaría demasiado Cuidado Cuidado, cuidado Vale, eh No, no, no Vamos de aquí, va Aquí, aquí Vámonos, vámonos a por el otro Que está acá Vamos, eh Cuidado, eh Que viene un rojo por detrás Le mata Vale, vale A por el rojo, a por el rojo El rojo está aquí Vale, chicos Mira, mira, por mí, mira, por mí Mira, por atrás Vale, que venga, que venga Vale, frena Frena, a ver El tío aquel Me da a mí que se va a quedar ahí En plan, todo quieto Yo iría por el rojo Que estaba por esta zona Que está solo Míralo Vale Ahí hay otro equipo, ¿vale? Vale, vale Vení conmigo, chicos A por ellos, eh Voy a intentar atraerlos Y venga Estrategia Formación Formación Punch Man Vale, uno menos Otro menos Muy buena Ahí está La estrategia esa es la clave Vale, el otro que estaba ya Mi bloque Escúchame Los bloques que he puesto Han sido la clave también Sí, porque el tío se ha frenado Y claro, le hemos ido por un lado Eso mola Vale, chicos Estamos llegando al final Ahora sí que sí Parece que esta es nuestra partida El chico aquel de atrás Sigue vivo Sí, sigue vivo Ese me da mal rollo Porque va a ser el típico Que nos va a pegar por la espalda Sígueme, 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 parquera Viene, está aquí Vamos a ir a por él Hombre Ahí viene, ahí viene Ahí viene Espérate, espérate, espérate ¿Te imaginas que nos matan los tres? No, no, no Va a morirse A por él Por atrás no lo siguen Es todo nuestro, chaval Bueno, a ver ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Pues no lo sé Pero el muro debería estar ya Bastante cerca Compañero A por él ¿A dónde vas? No se irá a subir Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no puede estar esperando Sí, cuidado con los árboles Y las cosas raras Vale No sé qué hace No sé qué hace Está perdiendo terreno Compañero Lleva a OnePool loco Lleva a OnePool loco Y le revienta el culo Vale, perfecto Perfecto, compañero Vale, quedamos ya Muy pocas personas Hay muy pocos equipos vivos Y creo que ya La gran mayoría Tienen que estar cerca del centro Chicos Así que A por ellos Venga Yo sigo Hay un equipo de tres Vale Aparte de nosotros Mami, en esta partida Sí que no nos hemos muerto Y no sé ni cómo Porque yo llevo dos kills ¿Cuántos ya habéis vosotros, chicos? Tres o cuatro Dos kills Dos kills Tú llevas una Vale, hemos matado a cinco personas Nada más Hemos visto a mucha más gente ¿No? Bueno, claro Que se han matado entre ellos Pero que se han matado entre ellos Claro, claro, claro Vale, vale Yo mira Voy rapidísimo Oli se da cuenta ahora Que es un superhéroe En el minuto cinco Del vídeo Lo guapo es que los tres Tenemos la misma skin Y damos miedo Porque tenemos una cara Totalmente inexpresiva ¿Sabes? Que muestra indiferencia Y que te hace sentir mal Eh, eh, eh Hipo derecha Hipo derecha Por aquí Mira, por aquí hay bloques de slime Vamos a seguir Aquí, 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 aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí dos Vale, vale A por ellos, a por ellos A por ellos Frenate, Oli Y nos juntamos los tres Es la estrategia Es la estrategia Muy buena, muy buena Queda otro, queda otro Mira, mira Si vamos uno por cada lado Se mueve Para que, den cuidado Vamos juntos Se llama Shadowune, tío ¿Y Shadowune? No, Shagoune con G Ah, Shagoune Vale, se ha tomado Ay, oh, muy buena, chicos Perfecto Chaval Bueno, a ver Quedamos nueve personas solo O sea, aquí ya Se va a liar parda Cuidado porque ya Este es el final de la partida Y aquí Es que si hacemos la estrategia Que estamos haciendo En plan Uno en el centro Uno a la izquierda Uno a la derecha No pueden pegarnos A los tres a la vez Y esa es la clave, ¿sabes? Bueno, todavía queda Un equipo de tres, ¿eh? Sí, pero si vamos Si alguno de esos tres se muere Hacer la estrategia Esa de ir uno Izquierda, uno derecha Uno al centro Es que Máximo se va a morir Uno de nosotros, ¿sabes? Vale, 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 vale Vale, cuidado Dios, una montaña Aquí no me gusta un pelo Puede haber gente aquí arriba En la montaña Yo me alejaría Lo máximo posible Vale, el equipo amarillo, ¿eh? Equipo amarillo, compañero Vale, me como aquí Vale, es agrupación Vale, venga Estrategia Yo voy por la derecha Venga, por ellos, ¿eh? Yo centro, yo centro ¡No! ¡Vamos! Ahí está Vale, perfecto Lo mato Vale, vale, perfecto Muy buena Qué buena churri, mi amor Qué buena, chicos Vale, quedamos siete Mami Esta partida está saliendo muy bien, compañero Vale, este es el borde ya No sé si habrá alguien por esa zona El equipo de tres sigue vivo Yo creo que si vemos al equipo de tres Deberíamos intentar ir a por uno Y salir corriendo O sea, en plan Vale, vale No, no, aún queda uno Que no está en el equipo, ¿sabes? En plan Que a mejor está en esta cueva Ahí en plan Queda el equipo de tres Y un tío suelto Pues ojalá el tío suelto Mata a alguien, tío Sería la clave, en verdad Bueno Creo que tienen que estar en esa zona de ahí En los árboles Fijaros que hay un montón de bloques de slime O por lo menos Ahí estuvieron los tres Bien juntitos, ¿eh? Aquí, 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 aquí No, no, no Están en esos árboles, creo Cuidado, subí, subí Cuidado, cuidado, cuidado Hola, planteritos ¿Qué tal? Yo soy Massi Bienvenido, Sarancrax Estamos en un nuevo video de UHC Y planteritos Bienvenidos a un nuevo evento Y nos encontramos aquí Con Farfala Vendetta Más conocido como Manu ¿Qué pasa, Manu? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues aquí, soportando tu presentación Creo que acabo de perder un tímpano Pero bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Tú me perdonas Ostras, tú Que no me he puesto el texture pack ¡Corre, primo! Bueno, estamos aquí en un nuevo evento ¿Vale? En el evento de One Punch Man Y esto significa que Un golpe igual a una kill Tanto con el arco Como con la espada Vamos full pro de 250 Afilado 150 Y poder 250 Manu No sé si te has dado cuenta Pero aquí al lado Ha spawneado un equipo Con lo cual Deberíamos estar muy atentos ¿Le digo? Y vamos a ir a por ello Sí, ya vais a ver Que esto está muy guay Dime, dime Gracias por la velocidad Vale, sí Tengo dos minutos y medio Pero bueno, mola ¡Dios, tío, tío! Todo el mundo muy bien ¡Dios! Vale, es un evento de 80 jugadores Y todo Cristo se está matando ¡Ay, ay, ay, niga! Los veo, los veo, los veo Vale, vale Cuidado, ¿eh? Con el arco los matamos Vale, ahí los veo, los veo ¡Uy! No, no hay daño por caída Porque vamos con tanta perote Que al final da exactamente igual, ¿eh? Vale, vale, vale Ahí te veo ¡Vamos, niga! Te lo dejo a ti Que está empanado ¡Vamos, vamos! Lo tienes aquí Cuidado Hay otro en el árbol El equipo amarillo, ¿eh? Si me pego con el puño, lo mataré Cuidado, Manu Cuidado, Manu Que hay otro equipo allá a lo lejos ¡No, no! Le está pegando con el puño Con el puño, no lo mato ¡Vamos! Ahí está Te lo he quitado Vale, muy buena Hay un equipo allá amarillo, Manu Casi te mata ¿Vamos por ellos? Sí, he matado uno Y queda otro Como podéis ver Esto mola un huevaco Porque es un hit con espada O con arco Igual aquí Mira, el tío está ahí delante ¡Uy! Lo he tocado Pero no lo he matado Está muy poco ¡Vamos, primo! Vamos, chaval Y bueno, este evento se me ocurrió el otro día De hecho, lo estuvimos probando en el directo pasado Hice un par de cambios, ¿vale? Porque tuvimos un pequeño problema Primero, no teníamos bloque Segundo, los bordes iban muy lentos Entonces, pasaban 15 minutos Y la gente todavía no había ni llegado al 0-0 Entonces, ahora es mucho más rápido Lo que es la deathmatch Va a llegar en el minuto 12 Así que todo esto va a ser muy, muy épico Vale, Manu Llevamos ya O sea, Yuji Bot 3 kills Compañe Madre mía, tío Vamos muy dopados Cada persona nos da más Madre mía Con el arco With the bow Aoy y pim pam ¿Te imaginas tener aquí daño amigo Y que me haga pomba? Yo pensaba que con el puño Lo iba a matar también Y le he pegado como 6 o 7 hits Con el puño No lo he matado, tío Eso, yo creo que a lo mejor Con manzana de notch Podrías hacerlo Bueno, también tenemos manzana de notch Pero me di cuenta De que con la manzana Pues no matabas a la persona Tan fácilmente Entonces, pues las quitamos Para que fuera mucho más épico Y lo hemos dejado tal que así O sea, este es el evento One Punch Man definitivo What the fuck Ostras, un spawner No creo que haya nada, ¿no? Cuidado, eh Dios mío, tensión ¿Te imaginas que te mata un tío Que no has renderizado? En plan desde... Escúchame, puede ser ¿Quieres un cubo? Bueno, aunque no sirve para nada Porque en verdad Vamos tan chetados que... Para hacer el cuate de tío Y evitar que te frene el daño Este daño, mira Ah, bueno, sí El post de toda la vida Vale, creo que Me quedan 20 segundos Me voy a tomar ya una poción Lo bueno es que la gente No las utiliza Entonces al final vamos a tener Pociones para 20 minutos Yo tengo montones Sí, y yo de hecho También tengo unas cuantas Y mira, ahí a la izquierda mano Hay un puente Ojo, eh Ojo y cuidado Te sigo, te sigo Tú eres el líder Vamos por ahí, vamos por ahí Vale, siempre atento a las espaldas Vamos a ir siempre con F5 Por cierto, el día de hoy Nos llamamos Farfar la vendetta Y el ladrillaco, ¿sabes? Tu nombre se sale Pero porque pegó un huevo Con tu esquina El ladrillaco Yo soy el ladrillaco Un falla Vale, la gente ha subido por aquí Esto es el 0-0, eh No, no, no Estamos en 0-100 Sí, estamos casi, casi Vale, cuidado, eh ¿Cuántas personas quedamos todavía? Pues no Quedamos 20 Quedamos como pocas No, éramos 80 Y hemos pasado de 80 a 20 ¿En cuánto? En 3 minutos, ¿sabes? What the fuck Tío, si es que mira Cada segundo suena una muerte nueva Mola, mola Mola un huevaco, tío Estás en un directo Es que mola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos, vamos, vamos El tío sale por patas Cuidado, eh Sí, sí, cuidado No va a ser que nos venga por detrás Y aquí abajo hay otro Y aquí abajo hay otro Vale, vale, cuidado, cuidado Se pira, se pira Se pira el tío, eh Abajo de la montaña Aquí hay dos peleando Vale, vale Te bajo, te bajo Atentos, eh Ya, han matado a aquel uno rosa Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, el verde, el verde! ¡Noooo! ¡Han matado! Bueno, venga, va Aquí estamos en la segunda partida, ¿vale? Hemos hecho muchísimos cambios Para jugar Ahora de nuevo Y detrás mío Hay un equipo Sí Ojo que detrás también hay otro, eh Uy, cuidado, eh Farfala Yo soy el ladrillaco, tío Cuidado con el ladrillaco Que te construya ahí una casa, chaval Te caen la cabeza y te revientan Ladrillaco, eh Tío, ya la gente se está saliendo ¿Qué pasa? No les gusta nuestro minijuego, Manu No les gusta el One Punch Man, tío Mamia, estos son haters, ¿sabes? Haters del anime Haters de Minecraft, esos que no les gustan los juegos Son haterinos Mira, ahí veo uno, ¿vale? Atento, atento Le puedes pegar desde aquí Vamos a Mele, vamos a Mele Ruth, tío A Mele Ruth, ¿tú crees? Vamos a ellos y le disparamos, a lo loco Vale, vale Es el equipo naranja A lo mejor el chico está solo, creo, eh Está solo, está solo Espérate, ¿puedo saludarle? ¿Puedo saludarle, vale? Espérate Cuidado, cuidado, un segundo Hola, hola Adiós El tío estaba solito, pobrecito Bueno, hemos hecho varios cambios, ¿vale? Para esta partida Primero vamos a bajar la protección a protección 1 Ahora tenemos que haber plumado 150 Para no hacer daño Porque tenemos un pequeño problema Y es que a veces el arco o la espada No mataban de un golpe Entonces, hombre Quitamos protección y ya está, ¿no? También hemos cambiado los bloques de madera Por bloques de slime Porque, a ver, al fin y al cabo son bloques Y los podemos quitar con la mano Con lo cual así evitamos que la gente Haga estructuras para cubrirse En plan una casa o algo así Y que campeen Bueno, van a campear igual Pero así, aunque sea con la mano Pues podemos quitar el bloque Así, en plan ¡Eh! Y se fue el bloque, ¿eh? Así que venga, Manu Vamos allá, ¿eh? Ahora tenemos que llegar más lejos, tío Yo con llegar a la final Con matar unos cuantos tengo, ¿eh? O sea, yo no sé Yo me conformo ¿Quieres capturarlos a todos? ¿Costa cángel? Sí Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Más te lo subo bien abierto Tú que tienes más chun de renderizado A ver si no va a venir una flecha de tenarnia Es que es verdad Yo veo gente que Manu no vea O sea, yo soy... Mira, ya, ya Llevé un banderín Un banderín de estos de Piku ¿Te imaginas que lo mata sin renderizar? ¿Te imaginas, tío? El banderín ese súper troll Porque se renderiza a una distancia exageradísima Y las pets igual también, ¿eh? O sea, yo a veces veo a la pet Y digo, ahí hay alguien O sea, la pet te traiciona Es que no soy un parán, ¿verdad? Te prometo que hayan visto un banderín de esos por aquí, ¿eh? Vale, vale Pues yo fío Yo fío todo lo que dices Yo fío Tide, ¿no? Sí, yo fío Tide Soy mongolo Vale ¿Sufrías fideos en el sartén? Joder, qué máquina Te has echado la posición de velocidad, ¿no? Hombre, por supuesto, pequeño Lo que pasa es que quiero que vayas tú primero Por si no llegas ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Banderín, lo ves? Sí, lo veo ¿Banderines? Lo veo Tide banderines, mira, ya se ha tapado Se cubre Vale Yo me piraría del sitio, ¿eh? Es que yo hasta ahí no... Vale, vale, vale Vámonos Yo sigo tu estrategia Tú eres ese Sí, sí, sí Yo antes de que campeen Mejor nos vamos a otro lado Matamos a tres personas Y ya se moverán del sitio O sea, se van a tener que mover Mira, un chun ahí Venga, sin cargar Yo te imaginas que sin cargar Disparamos así matamos a uno Sería muy épico, ¿eh? Uy Es que ya escucho el buggy A mí por has escuchado tú Y te has puesto cachondo Me he puesto a hablar Tío, mano, ¿en serio? Bueno, no, es que si lo hicieras Harías en plan ¡Woooh! Headshot, no sé qué En verdad Anda, que el grito que metería No sería épico ni nada No, es que te bajaría hasta el volumen del TS ¿Sabes? Ahí, ahí, yo tengo banderines Vale, vale, vale No, se mueve muy rápido Se mueve muy rápido ¡Uy, cuidado! ¡No! ¿What? ¿Cómo te ha matado? O sea, what the fuck Te voy a vengar, te voy a vengar Vengame Mira, mira, mira Aquí, aquí Mira, mira Aquí, aquí ¡Woooh! ¿Te has matado? Sí, le he ido a través de los bloques del line Con la espada y lo he matado El tío no se lo esperaba, ¿eh? Bueno, hermano Te vengaré, tío Me llamo el ladrillaco Equipo azul Tú dirás, soy un ladrillo Ah, no Te va a cargar con el skin Claro La cabeza Mira, mira Allá a lo lejos ¡Uy! 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 Casi lo mato Vale, vale Hay que matarlos, hay que matarlos Manu Yo mataré al team por ti, ¿vale? Always Vale, ahí lo veo ¿Vas a ir a madura, tío? What the fuck Claro, total Si se mata de un golpe Pa' que... ¡Oh! ¡Vale! Vale, muy buena ¡Vamos! Se mata de un golpe Pa' que quiera a madura, ¿sabes? Vale, vale Ahí está Voy a por él, ¿eh? Voy a por él Cuidado, te disparas Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, primo ¡Ojo, Manu, eh! ¡Ojo! Que me puedo sacar la partida acá Vale, vale, vale Muy buena Ahora me puedo hacer de GPS O sea, atento por si viene alguien por detrás O lo que sea Te me has muerto Pero yo, Manu Ganaré esta partida por ti O sea, yo ahora mismo, ¿vale? Soy como una fusión Entre tú y yo, ¿sabes? Soy el progreso de Manu Y el de los chistes malos, ¿sabes? Somos dos personas en uno, tío Vale Creo que el 0-0 puede ser que sea Un maldito pantano, tío Really, nigga O sea, no Como sea un pantano La hemos fastidiado, ¿eh? Porque aquí como te caigas al agua Te mueres sí o sí Vale ¿Cuántas personas quedamos? Quedamos 16 jugadores Ojo, ¿eh? Ojo que me puedo sacar la partida O sea, Manu ¿Sabes si hay alguien cerca por aquí? Delante, detrás Arriba, abajo En el centro, adentro No paras de hablar Es exceso Yo estoy concentrado buscando a alguien Pero no encuentro a nadie, tío O sea, no encuentro a nadie cerca de ti Es que esta puede ser Y ahora me acabas de te pegar lejos de ti O sea, que no sé dónde estás realmente Vale, vale, vale Soy el ladrillaco, tu amigo El que te mete ahí todo el ladrillo, ¿sabes? Ya tú sabes, papito Ok, ok Por aquí ha habido alguien Porque estos bloques de slime no son nuestros Pero la cuestión es ¿Estos alguien están vivos o están muertos? No tienes a nadie cerca, ¿eh? A nadie, a nadie, a nadie No tengo a nadie cerca Pues justo Bueno, no estoy en 0-0 De hecho, aquí está la barrera ya, chaval Las barreras están cerquísimas Yo no veo a nadie al lado tuyo Pero a nadie No ves a nadie cerca Vale, pues me voy a tirar para el 0-0, ¿vale? Bueno, saludito a todos Un saludito para todos los platanitos Los guys que hay viviendo aquí en la partida Y que han jugado con nosotros Pues estas partillas Que yo sé que hay mucha gente Que se mete ahí en los eventillos Siempre están los típicos guiris estos que ¡Hostia, niga! Dime Sigue, sigue para adelante En la dirección en la que vas Hay como cuatro tíos peleando Vale, vale, vale Voy a llegar por ahí Voy a decir que Pate apremos Que están a ras de suelo O están en los árboles ¿Eh? Están en el suelo, en el suelo Vale, vale, vale La verdad es que no te veo ya Te he vuelto a perder Ah, vale, te veo, te veo, te veo ahí Te veo ahí ¿Es por aquí cerca? Sí, sí, por ahí Ahí enfrente estaban, ¿eh? Vale, vale Se habrán movido Voy a estar atento Ah, míralos ahí Los bloques de la Y la constitución de bloques de la Ahí Ese pico se ha cargado a 3 Y ahora está solo Vale, vale, vale Ahí lo veo ¡Ostras! Me disparan Me disparan Hay uno rojo a la izquierda también Un team rojo, ¿eh? Sí, sí, no Me están disparando desde algún lado, ¿vale? Y no los consigo ver Creo que llegan desde allí O sea, desde esa dirección No, no, no Es el team rojo que tienes ahí Delante a la izquierda Vale, vale Los veo, los veo Vamos a ver si consigo matarlos, ¿vale? Me voy a intentar acercar por la Yo creo que debería acercarme por el detrás, ¿eh? Vale, vale Voy a por ellos Ha muerto uno ¡Se han cargado uno! No, no Y el otro me está disparando a mí, ¿eh? O sea, el otro Ya, ya, ya Te dejó de apuntar Corre, corre a por él Vale En el momento, Vodafone Vamos Lo voy a matar, lo voy a matar A flechazo A flechazo limpio A flechazo limpio ¡Vamos! Ahí está ¡Woohoo! Lo ha matado, primo Lo ha matado, lo ha matado Vale, tienes un verde delante Que era el que te estaba disparando antes Aquí Aquí, aquí delante Vale, vale, vale No, a tu derecha, a tu derecha Por aquí Vale, vale ¡Muere, conejo! Uf, hay tensión Lo han matado, lo han matado Uno que está Un equipo que está encima de los árboles Vale, vale Voy a estar atento Encima de los árboles A ver, a ver, a ver Desde ahí los tienes que ver ya a tu derecha A mi derecha En los primeros árboles En los primeros árboles Te va a disparar ¡Noooo! Tío, que he quedado el número 4, tío El número 4, chaval